Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza El Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año más en tu vida Un año menos que un año más Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Que esta noche te acompañan Que saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna plateada Brille su luz para ti Y ruego a Dios porque pases Un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Te deseamos a ti Cumpleaños 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 feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa